Feria Temuaya 2024, sensacional cartel de lujo, teatro del pueblo Sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, el recinto ferial de Temuaya se prenderá con un eventazo de otro nivel El regreso de los reyes del pasito duranguense Desde Chicago, Illinois, Montes 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 de Durango Además, frente a frente, los preferidos de tierra caliente Y las compré, y las voy a dar a cuatro Los Players Descalibre mi camino, sigue tú por tu sendero Los Players de tus anclas Describieras como son lindas, te estás por ayer, así ándale Estilo Supremo, grupo, esencia real De las lágrimas de cristal Sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, media Temuaya 2024, teatro del pueblo, no te lo pierdas Será espectacular Sábado 27 de julio, sábado 28 de julio, no te lo pierdas